Bueno, ahorita vamos a iniciar ya, las bichas están calentando, el papá de la Dalia le está dando indicaciones a la radio del Pum Pum. En el nombre de Dios que vamos a triunfar, la vaca Lola anda ejercitando, se vamos contra las águilas, un equipo bastante reforzado, con buenos equipos. Vamos, anda al 100, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Tiene que ponerse los tacos porque si no llega a aguantar una, van, van, ajá, exactamente. Nino, vamos, 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 ejercitate. ¿Cuántos, cuántos goles llevas? ¿Vos? ¿En el pie? ¿Golpes o goles? ¿Esmeralda al 100, va? ¿Ok? ¿Mínimo? Sí, sí, sí. Pero siempre 3, 3, 3. ¿3, 3? Bien. ¿3? Saludos ahí a René y Mayra Blouse, ahí lo pueden ir a ver. Ahí está el amigo que siempre nos ha, siempre está, es su escritor fiel, va, no se pierde los partidos. Por ahí anda haciendo unas tomas él. Ahí él hace contenido más que todo, ¿qué clase de contenido hace usted? De camiones, ando por todo Estados Unidos. ¿Es por decirlo así como trailero? De la mecánica, exacto. Y le entiende bastante también a eso de la mecánica. Pero usted, usted ha aprendido en su... Yo he aprendido conforme la necesidad. Yo no soy mecánico certificado, nada. ¿Ha aprendido en su... En mi necesidad? Sí. En la calle, si yo estoy en la calle y se me explota una diante, yo iré a Hong Kong. Perfecto. Así que saludos a todas las... Eh, viejones, allí él tiene unas tomas que yo no las he agarrado. Hay unas entrevistitas a las muchachas. Eh, René y Mayra Blouse se llamaba. Ajá, René y Mayra Blouse. Blouse. Este... Allí lo pueden ir a buscar. Si quieren ver el video que él ha tomado, claro que fue algo que no he grabado yo. Bendiciones ahí. Bueno. ¿Cómo van las alineaciones? ¿Usted? ¿Usted siempre defensa barredora? ¿Usted? Defensa siempre al lado izquierdo. La Jamie va, eh, lo que es a la... Media izquierda. Media izquierda, vos. Media derecha. ¿Usted defensa adelante de la Wendy? Defensa central. ¿En vez de la Katia va? En vez de la Katia va al lado derecho. La Johanna va delante de mí. Ah, la Johanna va. Siempre háblense. Seguras. Érica, espérate. Pongamos atención, pongamos atención. Érica. Acerca, acércase, acércase, no tengo problema. El muchacho se llama José la Villa. Ya agradezco. Gracias, José la Villa. ¿Qué? ¿A quién? A Johanna, porque yo quiero que me corra. Pfff, agarren ese balón. Pfff, agarren ese balón. Pfff, agarren la chica. Pfff, venga, pues. Yo quiero irme contento de regreso. Sí, la verdad es que tienen bastante apoyo. Yo siento que no pueden defraudar a los suscriptores. Y todos tienen fe en ustedes. Entonces, a darle con todo, a dar lo mejor. Tienen tres puntos y esperamos con fe de que ahorita ya se hagan seis puntos. Seis puntos. A dejar todo en la cancha. Porque acuérdense de que vienen contra un equipo bueno. Bueno, anda bien reforzado. Las águilas. Aquí no hay ningún equipo de barriga. No, no, no. Sí, prácticamente ustedes llevan tres puntos. Costa Azul lleva cuatro puntos. El chino lleva tres. Las águilas ahorita creo que llevan uno. No, no sacaron un empate. Uno. Las divas llevan un punto. Por ahí vamos. Va, entonces. La muchacha va a ir media central. Ya, ya, ya. Oh, dése la vuelta para acá. Ahí las agarra de espalda. Bueno, para empezar. Primero no le da gracias a Dios. Yo lo que quiero es que le pongamos ganas todo. No se recarguen mucho. Si ustedes se fijaron. El estado hubo unas pequeñas cargas por ahí. Ustedes vieron la defensa. Se le recargó todo. Media no había. Entonces, en la media es donde queremos modificar hoy. Para ver si por ahí podemos recibir más apoyo. La defensa. La delantera va modificada también. Porque creo que no jugaron así. Hoy no quiero que lo hagan así. Para ver si atacamos mejor. Y que le echen ganas toditos. No se vayan a ir al tope. Porque viene gente reseída. El primer balón busca a su compañero de ese. No espere que le llegue. Porque esperamos que no llegue. Ya no lo ha podido. Los nervios los traicionan. Si. Pueden pegar duro. Bañemos. Bañemos adelante. Que van a correr. Y la que no se sienta bien. Pues le diga muchachos. Haga un cambio. Que ya no van. Porque todas van a jugar. Si Chemos le gana todo. Ya van a ver que si se puede. Aunque rentemos con el equipo muy grande. Les deseo a ustedes. Todas van tranquilitas. Pero tienen agallas. Y yo les deseo lo mejor. Felicidades. Gracias. Bueno. A darle entonces. Yo creo que. Bueno. El árbitro no se ha metido. Creo que tienen el. ¿A qué horas tienen? A las 3 y media. 3.20. Faltan 10 minutos. Bueno. A calentar entonces. Estírense. Wendy. Usted le puede. Usted le puede avisar también al laborante. Cuando van a salir. Y usted le va a cubrir. Traigan los carnet. No. Ahorita para que hagan. Si lo van a matar o lo van a mojar. Esta es la foto de TikTok. ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! Esta es la foto. No. 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 ¡Ay, chica! hay biches de oklahoma venido a verla no quiero que vengas a perder ahora están calentando las muchachas ya faltan cinco minutos para que den inicio y a darle con todo continuamos y amilet yo creo que ya están llamando si ya es la hora ya No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bueno, no, 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 no. A la par Vanessa a la par Las niñas corren lona Al rebote te llegó Nino Ponele el bus Nino Ponele el bus Ponele el bus Que pase está bien Que se quedó la Marisol No te miras Venete para acá ¿Vas para ahí? Pero lo oyen Pero van a decir que la llorona Esa pelopinto se hubiera metido Se volaron aquel colocho Solo los carrizos Uy cuidado adentro ya Ahora fuimos a volar ¿Está bien? Levantoski te lo hartaste Pégale Que desgracia de un solo era mamá Ese era el gol de Levantoski La valia también lo tuve Si Están muriendo mamá Llevan atrás Está muriendo mamá No, esa becha no es inteligente A la zurda le quedó Está bien Está bien Es que Aunque se haya un puntón Con la zurda mamá Pégale Pégale Está bien Está bien Va Si Ya tiene los primeros centavitos la Nino Si Vámole Vámole Cúbrasela Está bien Está bien Está bien Está bien Bajo de tierra Bajo de tierra porque no vamos a la carrera vamos a la carrera pues portera es suya y se queda es que si va a salir de un solo si ese es un problema si es inteligente cambiala con la cabeza si no lo tenía encerrado vamos niño está bien no te lo vayas a la madre vamos está buena está buena no lo que pasa y rebotando les puede salir a rebote llega no se le vaya la madre espérela espérela eso obligan a carregarle el balón vamos de suya Dalia es que es de primera intención tienen que llevarse a agarrar ese balón ciérrele por la orilla que por la orilla va a venir ciérrela ciérrela ahí que baile eso es ahí que bailen en el puesto para que le das la pelota pues mama uno cada uno presione la pey está bien está bien agarren marca agarren marca una delante y otra atrás síguela pues síguela no es que la esmeralda no 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 anda bien a rodillas porteras no se quede puchica ábrele usted Wendy tiene que salir de un solo púngale más ganas niña y claro y lo pongo a la cola es que lo hagan bien bien bonita la cámara No, 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 no. No, 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 no. No se le vaya la mague, por las orillas la va a hacer. Lo mismo la va a hacer. Opla, opla, que por las orillas la va a hacer. Está bien, está bien. Agarren malta, agarren malta. No compliquen ese balón, pues. Esa es suya. Ella solo es el lado tiene, es el lado, búscala. Párense, hombre, va. Juegue, no se quede usted. Ven, ¿qué le delineas, pues? Mira, la otra mierda está así. Ya tiene el bote, bicho. El bochumón. Ya me cansé. Es que mira, en ese rebote, vos bajas. Ay, cómo se cae. ¿Y para qué hacer las bajadas van ganando? Sean inteligentes cuando ellas tienen que buscar el balón. Ojo, ojo, ojo. Vamos a la carrera. Todas las azules a un lado y la... Tauzai, ve. Tauzai, pístaselo ya, árbitro. Árbitro, y esa estaba Auzai. Y vos no le decís nada también, Pedro. ¿Cómo no va a estar Auzai? No, pero es que estaba Auzai. Desde el principio no le estaba habilitando a nadie. El problema es que te veje en el balón. Yo con el balón parte, puedes entrar. ¡Galorantes, confiados! Ya que hay balón con todo de afuera. Para afuera, a ver. ¿Ya regaló el gol? Allá se le van los mismos que ya van a ver más. Fueron a regalar ese gol. Vean para dónde van a dar ese pase este el otro gol. No le peguen solo por pegarle la pelota, bicha. Correte, Nino, correte, Nino, correte, correte, Nino. ¡Arriba, arriba! ¡Mátelo! ¡Métete, Ericka! ¿Está bien? Está bien, dale, así tiene que ser. ¡Gracias! Sí, tiene que ser alguien que... ¡Vamos, Azules! ¡Vamos, Azules! ¡Vamos, Azules! ¡Pégale una! ¡Vamos, Azules! ¡Pégale 14! ¿Y no sabe qué número anda? Vamos a ver cómo se llama. ¡De un solo! ¡No, no, no! ¡Si lo sabe, Ortega, no puede hacer! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Erica, como la alcalá! ¡Erica, como la alcalá! ¡Erica, como la alcalá! ¡Erica, como la alcalá! ¡Va! ¡Ey! ¡Bicha! ¡Wendy! ¡Hablele usted al laborante lo que le estoy diciendo! Más antes cometían el error ellas de que el tiró libre y no corrían. Pero la Nino ya está aprendiendo ya. ¡Ves el no quedarse, Banino! Algo van a regañar, Banino. Lorena, así tiene que ser nul, que se quede. Y va a cinco bonas. Y no lo ganen, porque ustedes son demasiadas ruinas. ¡Eso es! ¡Solo, que se le puede! ¡Pídale una! ¡Apoya al lado! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila suya! ¡Maldémosla! ¡Pérese! ¡No te apresuré, Dalia! ¡Mira a quién se la vas a echar! ¡Dalia, a la parte! ¡Levántela, levántela! ¡Ya viene a la 14! ¡Está bien! ¡Gándela! ¡Está bien! ¡Gándela! ¡Así! ¡Épale! ¡Épale! ¡Ah, lo que me da la lleve! ¡Me da bien! ¡Perdón! ¡Apoya! ¡Aquí no apoyan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pulsé ahí! ¡No, le quedó al pie de ahí! ¡No! ¡Jabiché no es surta! ¡Me agarramos marca! ¡Vamos, orantes! ¡Con todo, pues! ¡No se pongan nerviosas! ¡Claro! ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¡Mate perro! Ella se llama... No me acuerdo, hombre. ¡Ahí nomás queda! ¡Eso! ¡No le de espacio! ¡No le de espacio! ¡Vaya, ahí está, ve sube! ¡Tranquila, hombre! ¡Tranquila! ¡Ve a quién se la va a echar! ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! Ella se llama Silvia! ¡Ah, Silvia! ¡Hagamos más rápido la jugada! Tranquila, no se la vaya la mague. Que ahí lo va a regalar. Vamos, está bien Pégale un punton Apoyate Eso es, eso es, no se quede Está bien, hijo de polla, sí, buena jugada Tiene dominio de balón Fuerza no tiene dominio de balón, inteligencia Si le da mucho espacio no se logra Cierrela ahí La ganó, pégale Ahí está Y no estaba usado Nino no te le vayas a la mague, Nino, espérala Ahora, llégale, llégale, no le dé espacio, no le dé espacio que controle Aquí se la va a jalar, aquí se la jaló Eso No te lleves, pues Vamos allá Pégasele una, que ella se la va a echar, no tiene quien más Pégasele una Eso Está bien, está bien, está bien Ahora, no dejes que se acomode Andá, 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 Andá Vamos, perruco, pugs Hijo de puta, la nino, tira para atrás y para adelante No, y como que es macho viejo, tira para atrás No, y la nino intentó, pero ella iba en las últimas ya Cortita de emeralda, porque no le ganamos una Y le damos mucho espacio ¿Qué listas, cilipuco? Ah, como que no voy a decirle a tu mamá que más antes te dejaban salir Eso es Anda jugando bien, Javich Esto vale la pena, mira, reunirla Ahora, ahora Ufa, lejos, se la va a volar Eso Están iguales, Marisol Épale Se la va a llevar a mí, pero el otro Si déjela Marisol para que la viera a traer pues ay Dios viendo que anda algo cansada en vez de agarrar aire y es falta de ella van ganando Marisol ese balón no es tuyo vos tenés que dejar que tu defensa se acomode y que la vayan a traer a ella párese portera espérese que salga la jugadora del área si ahora pues no el balón le va a prensar esa barrida se ve linda no la judicia le va a venir a ayudar vamos a alguien que le vaya a apoyar agárrenme marca agárrenme una cada una esa bichita morena es buena marca 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 no la patilla presiónela ahí entretengala ahí entretengala eso es eso es eso ya profe seguilo vos ay Dios ay Dios vamos atrás ya no quiero que vaya más abajo la boleta si esa bichita alguien lenta se la deja tiene buena con el siempre es que no puedes estirar a la orilla a la orilla por la orilla del país como la orilla del país es una bichita La gente está pelando a esta bicha, los dos voladores. Deja la defensa, déjala en la media. Esta bicha no es como cuba, esta bicha, déjala. Deja la, déjala. Deja la, déjala. Deja la, déjala en tierra. Chuuu. Y enfrente de él, el ar. Y enfrente de él. ¡Pándele, niño! ¿Qué? 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 Bien, bien. ¿Las dos se confían? ¿Está bien? ¡Uy, cuidado! ¡Y esa falta! Puta, le regaló el saco, mejor. ¿Y ese es tu árbitro, Pedro? ¿Por qué, si no es árbitro cantonal? Cánsame la sombrilla. ¿La veras? ¿La veras? ¿Buena? ¿La sombrilla? ¿Vale? ¿Vale? ¿Se metiera la pelo roja de cabeza? ¿Puedo buscar? Sí, le quedó lejos. Déjela, déjela, déjela que va afuera. Tírela, tírela. Ahí está bien, Tala. No, no, ahí está bien, gracias. Te rígala. ¿Dónde vas? Te rígale, te rojé. ¡Me dices, me dices! ¡Me dices! ¿Va! Métase, métase. eso está bien tranquila bueno terminó el tiempo San Antonio versus versus las águilas partido bastante bueno se puede decir andan muchachas allí que son regulares para jugar son bastante fuertes meten bien el cuerpo pero estas muchachas le andan poniendo ganas un doblete de Lewandowski por ahí están los power y las aguas que tal Lewandowski vamos te va a salir otro para arriba no se ponga nerviosa vamos pero de los errores aprende usted no tiene por qué ponerse nerviosa ya dale un gator no quiere un gator ya vale un gator al querer es amigo el no te doy dicen allá todas si están jugando bien no se anda jugando bien lo que pasa es que la jugadora no la morenita es suya usted juega a la par de esa y solo punta y es no deje que se acomode a la par a la par ellas dos son las que se pueden meter y yo pensé que lo iba a sacar si, si, si si lo saca pero bueno dos a uno todavía Lewandowski si, si se lo anularon no, si le había tocado a la otra muchacha le tocó así entonces ahí no estaba fuera del lugar en ese va que estaba a usay estaban a usay es que yo puedo asegurar que estaban a usay cuando la pelota parte ya no haya usay ustedes se acusaron desde que la pelota la picó pasó y usted ya no haya usay ustedes tienen que correr tras la pelota pero le hagan la huelga y yo bueno, no sé yo pero para mí sí es que ya no le alcanzaba si, a pura pena llegó no, así como ya a pura pena llegó si, le falta no, y cuando le puedan tirar pases pasados a la Erika también se puede la Erika defensa las deja la carrera esa es la ventaja de estas bichas que son bastante rápidas sí, sí bueno, pero ahí vamos viejones para el segundo tiempo ahorita va ganando San Antonio 2 a 1 estamos a punto de quedarnos con esos 6 puntos pero hasta que el árbitro no pegue el pitido final no se sabe nada ni nada está seguro continuamos saludos ¿qué pasa? no se sabe nada yo bien no, nada ¿qué?